De esta imagen de 1996 con el primer lanzamiento de un juego de Pokémon para Game Boy, a esta otra, trailer del estreno de Pokémon GO para dispositivos móviles, han pasado 20 años. Este juego acaba de aterrizar en España y en Estados Unidos ya ha batido todos los récords. Pokémon GO ya supera a Norteamérica en número de usuarios a Twitter y Facebook y el valor bursátil de la empresa Nintendo casi se ha duplicado desde que el juego saliera al mercado. La dinámica es como la de toda la vida, pero adaptada a 2016. Tanto que los Pokémon hay que capturarlos en nuestro propio entorno, una calle, nuestra casa o hasta en el trabajo. Pues una de las particularidades de este juego es que vamos recorriendo la ciudad a tiempo real, por los mapas reales, por las calles reales buscando esos Pokémon y también los gimnasios, donde después enfrentar unos Pokémon con los otros. Voy a ver si encuentro uno y os enseño a cazarlo. Se supone que tienes que ir andando y vas encontrando Pokémon por la calle y también tienes Poképaradas con las que consigues bolas para seguir capturando más Pokémon. Me gusta porque es un juego que te incita a salir a la calle, a hacer ejercicio, que es algo que hoy en día se agradece. Y aprovecho los desplazamientos de la universidad a casa para jugar únicamente. Yo lo juego, la verdad, y tengo amigos que también lo juegan, y la verdad que está siendo un boom bastante importante. El juego funciona cogiendo la aplicación del GPS del móvil, analizando tu zona y en distintos puntos de tu pueblo o ciudad te pone unas paradas en las que tienes que ir a recoger objetos. O sea que el juego implica salir a la calle, no puedes jugar sin salir de tu casa. Y una de las cosas buenas que tiene Pokémon GO es que las Poképaradas siempre están en zonas culturales, esculturas, iglesias, monumentos. Yo, por ejemplo, he descubierto algo que no sabía, que es que Francisco Salcillo, en el número 6 de esta calle, pues fue donde tuvo su taller y donde falleció en 1783. Con un Pokémon te acostarás sabiendo siempre una cosa más. Sí, sé que por la ciudad vas cogiendo... El móvil te indica que hay Pokémon. Entonces sacas el móvil y sacas la cámara y te aparece el Pokémon. Me ha salido un Spearrow nivel 113 y vamos a ver si consigo atraparlo. No puede ser. Vamos ahora a un restaurante a comer y pues mi entrada de camino, a ver si capturo con Pokémon. Como todo el mundo lo tiene instalado, pues por probar, pero tampoco... Por ahí hay también algunos que lo tienen instalado. O sea, si no tienes un móvil muy bueno, te da un poquillo mal. Tras el boom del juego, son muchos los bulos que han salido sobre la muerte de personas mientras estaban jugando. Personas precipitadas por barrancos, ahogados en lagos o tiroteados por personas. Por si acaso tienes que saber que además de atacar a tus megas y a tu batería, este juego puede causar adicción y traerte un problema con la policía. No Pokémon. No.